Hola, ¿qué tal? La enfermedad arterial periférica es un estrechamiento u obstrucción de las arterias de brazos y piernas. Provoca un flujo sanguíneo deficiente. Cuando se camina o se practica algún ejercicio no llega suficiente sangre a los músculos de las piernas. Esto puede provocar dolor, como la claudicación intermitente, un dolor opresivo en la pantorrilla, el muslo o la nalga durante un esfuerzo, como subir una cuesta empinada o unas escaleras. Esta enfermedad suele estar causada por la acumulación de placa en el interior de las arterias. Esa placa está formada por el exceso en la sangre de colesterol y calcio. Con el tiempo se acumula en las paredes de las arterias, incluidas las que suministran sangre a las piernas. El tabaquismo, la diabetes, el colesterol alto y la hipertensión contribuyen a la acumulación de placa y a la arteriopatía periférica. Para tratar esta enfermedad hay dos opciones, someterse a una angioplastia o una intervención quirúrgica o probar medicamentos o un programa de ejercicio especializado para reducir el dolor de piernas. Quiero dejar claro que nos dirigimos a personas que presentan síntomas como dolor en las piernas al hacer ejercicio, no a quienes necesitan tratar una limitación grave del flujo sanguíneo a una pierna o un pie. El tratamiento sin cirugía de la arteriopatía periférica incluye un estilo de vida cardiosaludable y medicamentos para ralentizar el avance de la enfermedad, así como reducir el riesgo de infarto e ictus. Si se tienen síntomas, los medicamentos o un programa de ejercicio especializado pueden aliviarlos. Si los síntomas persisten, se puede optar por una angioplastia o una intervención quirúrgica. Un estilo de vida cardiosaludable y los medicamentos pueden ayudar a prevenir el infarto de miocardio y el ictus. La angioplastia o la cirugía por sí solas no lo harán. Por eso, si uno se somete a una angioplastia o a una intervención quirúrgica, deberá seguir llevando un estilo de vida cardiosaludable y tomando medicamentos para obtener los mejores resultados a largo plazo. Esto implica intentar dejar o reducir el consumo de tabaco y otros productos con nicotina. Esto incluye fumar y vapear. Es bueno saber que hay programas y medicamentos para dejar de fumar. Llevar un estilo de vida sano comiendo alimentos cardiosaludables, ejercitándose regularmente, durmiendo lo suficiente y manteniendo un peso adecuado. Controlar otros síntomas de salud como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto. Tomar medicamentos para prevenir la formación de coágulos. Por otra parte, un programa de ejercicios puede aumentar la cantidad de ejercicio que se puede hacer antes de tener dolor. Se trata de, en cada ocasión, caminar hasta que el dolor comienza y luego descansar hasta que desaparece. El médico podría recomendar un programa supervisado o uno que se puede hacer por sí mismo en casa. A largo plazo, y dependiendo de la gravedad de la enfermedad, puede resultar tan beneficioso un programa de ejercicios como una cirugía. A propósito, hay un medicamento llamado cilostazol que puede aliviar el dolor que se produce con la actividad. Las intervenciones y cirugías incluyen la angioplastia, la cirugía de bypass y la endarterectomía. Veámoslas. Angioplastia es un procedimiento menos invasivo que la cirugía. El médico introduce un tubo fino llamado catéter en un vaso sanguíneo y lo guía hasta la arteria afectada. Cuando el catéter llega a la parte estrecha de la arteria, el médico infla un globo. Este presiona la placa contra la pared de la arteria, lo que mejora el flujo sanguíneo. Puede colocarse en la arteria un tubo expansible llamado stent para ayudar a mantenerla abierta. Cirugía de bypass. Esta intervención ayuda a la sangre a dar un rodeo alrededor de una o varias arterias estrechadas u obstruidas. El tipo de cirugía depende de la arteria o arterias de la pierna afectadas. Los tipos de cirugía de bypass son bypass aorto bifemoral para la aorta y las arterias ilíacas. Bypass femoropopliteofempop para las arterias del muslo y la rodilla. Y bypass femorotibial para las arterias de la parte inferior de la pierna o el pie. Endarterectomía. Esta cirugía elimina la placa del vaso sanguíneo. Se suele realizar en la arteria grande de la ingle y la parte superior del muslo, la arteria femoral. Se puede realizar más de un tipo de procedimiento al mismo tiempo. Por ejemplo, una cirugía de bypass puede realizarse al mismo tiempo que una angioplastia menos invasiva. Estos procedimientos pueden realizarse al mismo tiempo para tratar diferentes niveles de enfermedad y arterias de diferente tamaño. La elección de la angioplastia o cirugía depende de los riesgos del procedimiento, el tamaño de las arterias y el número y longitud del estrechamiento o bloqueo en las arterias. Todos los procedimientos y cirugías tienen riesgos. La angioplastia tiene menos riesgos vitales que la cirugía. Los riesgos de la cirugía dependen del tipo y el lugar de la intervención. Ejemplos de riesgos incluyen infección, sangrado, hinchazón de la pierna, injertos fallidos o bloqueados y ataque cardíaco o derrame cerebral. Los riesgos de la angioplastia incluyen ruptura de la arteria, sangrado en el lugar donde se inserta el catéter, cierre repentino de la arteria, coágulos sanguíneos, reacción alérgica y daño renal. Cuanto peor sea la enfermedad, más probable es que uno se beneficie de la angioplastia o cirugía. El médico podría aconsejar uno de estos procedimientos si se tiene claudicación intermitente y cualquiera de los siguientes problemas. Los síntomas limitan el estilo de vida o trabajo o los síntomas no mejoran ni con ejercicio ni con medicamentos. Es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.